El equipo de voleibol de San Carlos, clasificado a la fase intercantonal para buscar un cupo en Juegos Deportivos Nacionales, no llevó a cabo su encuentro de este pasado fin de semana. Su entrenador, Jorge Ugalde, nos explica las razones. Debido al Norseca, es un torneo internacional de playa que se está desarrollando en Playa Tamarindo, a falta de albisos tuvimos que suspender la eliminatoria de hoy de Juegos Nacionales y quedó para el próximo domingo 24 a las 10 de la mañana, siempre en el siglo XXI, contra el cantón de Sarcero en nuestra eliminatoria. El rival de San Carlos es el representante de Sarcero, del cual, según afirma Ugalde, se conoce poco en este deporte del voleibol sala. De Sarcero desconocemos cuál es el nivel que tiene, pero lo respetamos y creemos que tenemos que prepararnos bien. Es un pase a los Juegos Nacionales y lo estamos tomando muy en serio, estamos entrenando bastante fuerte. Creo que el equipo está, pues, número uno, bien preparado y número dos, bien motivado. El primer encuentro clasificatorio a Juegos Deportivos Nacionales será este próximo domingo 24 de abril en el gimnasio siglo XXI, a partir de las 10 de la mañana, y se espera el apoyo de muchos aficionados sancarleños. Sí, claro, la gente tiene que tener muy claro en estos momentos de que el equipo no se llama Sonorbo ya, el equipo ya dejó de llamarse Sonorbo y ahora es San Carlos, y como tal, pues, tenemos que pedirle a la gente que lo apoyen, porque al que van a apoyar es el cantón, no a una asociación, y con tal, la motivación de que la gente vaya al gimnasio, pues, le va a ayudar a las muchachas a dar un buen rendimiento. San Carlos ante Sarcero, válido por un cupo en Juegos Deportivos Nacionales de este año, y usted podrá apoyar este domingo 24 de abril a partir de las 10 de la mañana en el gimnasio siglo XXI. Les invitamos.